Estimada alcaldesa Julia Mena, nosotros los empresarios agremiados a la Cámara Nacional de Turismo de la Ciudad de Granada nos solidarizamos con los comerciantes que dignamente trabajan en el mercado municipal de Granada. Ante usted comparecemos y exponemos nuestra preocupación ante la anarquía e inseguridad que vive nuestra ciudad desde el pasado 19 de abril y constantemente las noches extendiéndose hasta en horas de la madrugada. Durante las horas mencionadas, la ciudad queda sometida a la voluntad de las pandillas organizadas que protagonizan las actividades delictivas en las calles, lanzando morteros, agrediendo a las personas, dañando viviendas con bombas y piedra, saqueando establecimientos comerciales sin que las autoridades de la ciudad y la Policía Nacional intervengan para garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos y los negocios. La noche del 11 y 13 de mayo del 2018, fueron saqueados establecimientos comerciales como Radio Shack, Ópticas Munker, Polish Salon, entre otros, y dañando la arquitectura de la ciudad como atractivo turístico y patrimonio de Nicaragua, afectando gravemente la inversión, el empleo, el comercio y por ende la economía de la ciudad. Asimismo, se nos han reportado amenazas de irrumpir por parte de los antisociales a hoteles y restaurantes en los cuales aún hay presencia de turistas extranjeros, pudiendo tener un impacto catastrófico e irreversible a nivel internacional en la imagen y reputación de nuestra ciudad. Somos enfáticos en afirmar que los hechos antes mencionados no han sido protagonizados por los que han marchado de manera pacífica en esta ciudad y solicitamos que la Policía Nacional, Delegación Granada, cumpla con su deber constitucional de garantizar la protección de toda la ciudadanía, propiedad privada y ciudadanos internacionales, con honor y responsabilidad, haciendo fiel cumplimiento a su espíritu de servicio. Por lo antes expuesto, solicitamos a usted, señora alcaldesa, máxima autoridad civil y representante del gobierno local de la ciudad de Granada, para que en cumplimiento de sus funciones, según lo dispone la Ley Número 40, Ley de Municipio, Artículo 34, Inciso 20, tome las medidas que se imponen para poner el orden, garantizar la seguridad física de los ciudadanos, turistas nacionales y extranjeros, resguardar nuestro comercio, garantizar la propiedad privada, garantizar la paz en nuestro municipio. El gobierno que supuestamente es de reconciliación y unidad nacional, está mandando saqueadores y está mandando turbas con la juventud sandinista y está haciendo todas estas anomalías y estas destrucciones en nuestra ciudad. Y aquí la policía presente, con todo su respeto oficial, que no se presentan a resguardar el orden de la seguridad y responsabilidad civil de nuestra ciudadanía granadina. Aquí debemos de ponernos de acuerdo si queremos resolver. Venimos a escucharnos, venimos a escucharnos, vamos a responder en la medida de nuestras capacidades, pero también quiero decirles a ustedes, de que si bien es cierto aquí las marchas, esas marchas han nacido con fines políticos, pero con tranquilidad, con paz, han sido preñadas de fuerzas extrañas, que han logrado ocasionar el desorden que se está dando en esta ciudad. Vengan a proteger al empresario, que vengan a proteger a las instituciones, es su obligación y por eso fue elegida. ¿Por qué te retiraste? Me voy porque esta señora cambió todo el asunto. Mira, nosotros somos extranjeros, llegamos de Suiza. Nosotros somos extranjeros, yo llego de Suiza para poner un negocio aquí. Mi nombre es Miguel, yo soy el dueño del Hotel Jardín de Granada. Y todo funcionó bien, tres años, el turismo llegó, todo eso. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos turistas, poco turista, pero tenemos turistas en el hotel, llorando porque tienen miedo, ¿cómo pueden salir de Nicaragua? ¿Dónde está Indur? ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está la policía? ¿Qué hacen? Nada hacen. En Suiza, en Suiza yo era policía de frontera 20 años. Y ellos son para servir al pueblo. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Que se nos han calificado de vulgar y de soez, pero también ha habido un trato sumamente vulgar y soez de parte de la población. Es decir, hay más de 60 muertos, hay desaparecidos y hay instituciones que están tocando música como que es una fiesta. Eso me parece sumamente vulgar. Entonces tenemos, y ahora que la gente no puede expresar esa rabia, esa indignación, creo que la indignación es necesaria en este momento. Es que todos los nicaragüenses estemos indignados, ¿verdad? Nosotros creemos firmemente que mientras el gobierno no garantice justicia por esas 60 personas muertas, por esos desaparecidos, ¿verdad? Jamás vamos a llegar a una paz o a una normalidad, que es lo que todos estamos buscando aquí como negociantes, como comercio, como país entero. Todos queremos esto, pero necesita haber justicia. Y necesita haber respeto y no existe respeto alguno con la población mientras estemos como que nada está pasando, como que tengamos una conferencia de prensa con flores en la mesa, como que es un banquete. No es un banquete, señor, es una tragedia. Yo creo que lo que tenemos que analizar es qué nos va a pasar esta noche. Llevamos tres días de terror, tres días sin dormir, tres días oyendo golpes en nuestras puertas sin saber que nos van a entrar. Señor de la policía, necesitamos la garantía de que ustedes nos están respaldando, de que ustedes están respaldando la seguridad. Nosotros no podemos ir a apagar un incendio, no podemos ir a auxiliar a una persona que está herida, si no tenemos la protección de la policía, si no tenemos la protección de los empresarios. Nosotros teníamos que estar protegidos como cuerpos bomberos para ir a apagar un incendio. Hemos tenido varios incidentes y las respuestas que hemos recibido, desafortunadamente, por parte de la policía, han sido llamen a no sé quién, que es el que está organizando los alborotos, por un lado. Por otro lado, busquen su propia seguridad privada porque ustedes están solos. Creo que eso no es de un entendimiento, sector privado, sector público, como lo hemos venido teniendo. Sentimos que esa relación está totalmente rota. Hay cantidad de videos y de fotos que se han visto antimotines a la par de personas antisociales queriendo entrar a los negocios, entrar a las casas. Ya hay un montón de negocios que han sido vandalizados. Creemos que Granada ha sido, en medio de todas las cosas que han pasado en el país, una de las menos afectadas. Sin embargo, estamos en toda la disposición de trabajar. Ustedes están pidiendo la intervención de la policía. Ustedes saben qué es lo que ha pasado cuando la policía interviene. Tenemos que trabajar entre todos en función de buscar una solución pacífica y que podamos restablecer el orden y la paz con tranquilidad. Aquí tenemos responsabilidad de todos. ¿Cuándo? 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 Estaremos en eso nosotros trabajando hoy. ¿Qué puede decir sobre el video de antimotines con saqueadores que han sido grabados en varios negocios? Nosotros actuamos solos. La policía actúa sola. No tenemos denuncias contra policías. Ahorita acaba de exponer una donde ven a antimotines con saqueadores. No tenemos policías para seccionar denuncias. No tenemos. Y como les digo, nosotros actuamos como policía. Hemos tratado de actuar con mucha prudencia para no tener daños aquí humanos a las personas. Pero bueno, tenemos el mandato constitucional de trabajar en función de mantener el orden y restablecer el orden. Pero para eso necesitamos la ayuda de todos. Yo solo quiero saber una cosa. Esta noche la policía me va a proteger o tengo que ir al mercado a comprar unos pachetes y dormir con mis empleados adentro. Eso es lo único que quiero saber. Y me dicen, Ariana, están en tu tienda. En ese momento, honestamente, no entra en pánico. Llego a las 3 de la mañana, llamo a la policía. Todos mis colegas en el mismo grupo de chat llaman a la policía. No contestan. O si contestan, dan una razón inválida. Pasaron dos policías esperando a ver si eran personas que estaban sacando más cosas de la tienda o eran los dueños. Fui a donde ellos, todo el mundo me dice, no, estás loca. Fui a donde ellos les dije, soy la dueña. No quiero hablar contigo ahora. ¿Por qué estabas esperando 5 o 10 segundos para saber quién más estaba saqueando la tienda? Eso no es así. O sea, todo se perdió. Pero ¿saben qué es lo que me da más tristeza? No las cosas que se perdieron en el salón, sino saber todo el sufrimiento detrás de esto que viene hacia el pueblo. Bueno, nosotros ahorita en el hotel estamos cerrando los portones a Cali, Canto, porque todavía quedan unos pocos turistas. Y ayer teníamos unos turistas que estaban en un restaurante que no podían regresar a las 8 de la noche. No podían salir de donde estaban para llegar a donde nosotros. Hoy tengo todavía 8 personas hospedadas. Todavía la gente sigue haciendo unas cuantas reservas. Siguen creyendo en Granada como destino, pero lo estamos destruyendo. Recordemos que Granada vive y respira del turismo. ¿Qué vamos a hacer si no hay turismo? ¿Cuánto desempleo? Nosotros lamentablemente tuvimos que despedir ya a 8 colaboradores. Bueno, por favor, miren, quiero en primer lugar, si es cierto, como dicen, que falté, pido disculpas. El mismo sentimiento que tienen ustedes lo siento yo. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. Ustedes son responsables de su negocio, yo soy responsable de la ciudad. Pero deben de comprender ustedes que una golondrina no hace verano. Yo hago lo que puedo, pero si no estamos todos unidos, si no todos acercamos en este momento, sobre todo para tratar de resolver esta problemática, no lo vamos a alegrar. Ni ustedes solitos, ni yo solita. Por favor, y aquí se dijo con mucho acierto, no politicemos el trabajo de la alcaldía en este sentido. Cuando hablamos de equipo, ¿qué significa? Que habemos varios involucrados. Yo sola no puedo. He andado como loca por todo el comercio, avisándoles, por favor, protéjanse. Podemos tener dificultades. En unos lugares me han visto como loca. No me hacen caso. ¿Por qué? Porque tienen que resguardarse también los negocios. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Fíjense bien, y me van a decir si es cierto que esto, lo que les digo es verdad o mentira. La policía empezó actuando. ¿Y qué es lo que pasó con la policía? Le achacaron muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Por favor, oigan, 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 por favor, oigan. Bueno, pero si ustedes autorizan, a ver, esto es una asamblea de Granada, del sector turismo. ¿El sector turismo está autorizando a la policía acá para que trabaje? ¿Seguro que sí? Bueno, no vamos a politizar eso. Yo confío que la policía tiene todos los elementos necesarios para poner el orden en esta ciudad. Y la alcaldesa también lo tiene. Lo tiene. No tenemos que estarle pidiendo autorización al pueblo. Por ejemplo, ellos, por mandato constitucional, lo tienen que hacer y lo deben de hacer. Lo deben de hacer. Que se pare el insulto a la población, que quiten esa música del Frente Salonista. Entonces, si usted va a los barrios y neutraliza a los vagos en los barrios, no va a haber problema en la ciudad. Porque los que asaltan la ciudad son delincuentes de los barrios. Son delincuentes de los barrios. Y ahí estaría el éxito de la policía. No tiene que ir a reprimir a quien pacíficamente está en la iglesia orando o protestando pacíficamente. Miren, nosotros no podemos ver cómo le dijera el problema particular. Estamos viendo lo general, ¿no? Queremos garantizar tranquilidad. Y eso es lo que estamos asumiendo, ¿no? Y nos estamos comprometiendo a emprender por una tarea que nos permita a nosotros tener tranquilidad en la ciudad. O sea, eso vamos a hacer con la comisión. Estoy completamente de acuerdo que nos ayude a todos a apaciguar las cosas, ¿no? Porque lo mío es la seguridad, el orden público. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, vamos a trabajar en función de eso. Gracias. Acuerdo. No reprimir a las personas que se manifiesten pacíficamente. Libertad de expresión. Garantizar libre circulación de ciudadanos, vehículos y demás. Restablecer alumbrado público de la ciudad. Deponer las fuerzas de la Policía Nacional en función de la seguridad. ofrecer seguridad a los bomberos para que se puedan desplazar libremente para atender emergencia. La comisión procederá a firmar este documento.